Ya ya debería estar con los gloriosos 30 fps que se expresan en el stream que ustedes no pueden ver mis gloriosos 60 y hoy me acompaña mi amigo King Manuel que ayuda mucho en muchas cosas gilipollas del canal y gilipollas principal del canal y qué más no nada más está conectado con su internet de mcdonald's así que si de repente se nos cae pues ya sabemos por qué fue aún así estar de vez en cuando para decirte lo casual que es que soy yo entonces lo que vamos a hacer es ir a encontrar a la hiena paches y comprarle la armadura de catarina para salvar a nuestro gordito favorito caballero cebolla tienes algo que decir vamos a buscarlo en el santuario de fuego me gusta la armadura de artorias eres un buen fanboy sí traigo la armadura de artorias y la máscara de lucatiel porque para qué ser fanboy de solo uno cuando puedes ser fanboy de dos ¿por qué llorar por solo uno cuando puedes llorar por los dos? te falta un poco algo de habel también para para meter todo traigo su anillo jajaja lo mejor de haber vas a ver por qué me dicen la roca jajaja ¡Oh, no! ¿Caíste la trampa esa de subir nivel gratis? ¿Que te ponen la maldición? Sí, pues es que no es trampa. Yo quería ese final, pero lo arruiné todo. Típico de ti. Se me murió antes de lograr el final que quería. ¿Dónde está? Me gusta que el único personaje que está de Dark Souls 1 es André, el herrero. ¿Y Paches? Pero no lo hallo. Paches es un ser eterno. ¿Es un qué? Paches es un ser eterno, hombre. Ey, un eterno hijo de puta. Lo que no te dice en el principio Dark Souls es que también estaba su alma, que está por ahí jodiendo a los demás. Ya sé. La lord de Paches es la más intrincada. Parra dice que qué onda, qué onda. Claro, escucharte en el... ¿Me estás escuchando doble? Sí, el tipo de la droga de streaming, pero bajo el volumen y ya está. ¿Puedes también silenciar el stream? ¿Dónde está la nueva waifu? Ahí te la enseño. Se me hace que no te pueden escuchar bien. A ver, habla. ¿Dónde está la nueva waifu? Creo que ahí está bien. Es que estoy intentando nivelarlo para que se escuche como mi voz. Pero creo que ahí debería estar. He cargado el Discord para el móvil para que no se me lave, pero... Ahora espero que me quede recordar como el gato. ¿Dónde estás, Paches, hijo de la chingada? Scavenger, que lo salude, hola. No existe el fondo, se me escucha a mi familia borracha. Sí. No sé si puedo bajarlo. Todo por ahí. Hombre. Ah, ya sé dónde estás, Paches. Está por aquí. Y cuando lo encuentre, lo voy a matar. Ah, ya lo vi. Voy por él. Voy a matarlo, voy a matarlo, voy a matarlo, voy a matar a Paches. Avisé por YouTube que iba a hacer esto. Ah, no te creas, no tengo el corazón de matar a Paches. Matas a Paches, solo le molestas. Solo lo mandas a... Solo lo molestas un poco. Ah, ok, tú estás vivo. Ahora, manténganse a los huesos, vamos a tener una buena conversación sobre esto. Voy a hablar con la espada. No se lo quiere hablar, Dani, no lo hagas. Oh, fantástico. Oh, I knew you'd understand the heart of the love. Ah, I see you, the sninking rodent. Doubtless I should do well. Ah, the sninking. Doubt well. Ya tengo que comprar la armadura de Katarina. Para dársela a Sigmayor. ¿Cómo me dijiste? A Jäger no maté a Sullivan. Lo que voy a hacer es ir a liberar a mi... A mi gordito. A Discord en móvil. No puedo ser. Está de la solicitud de amigo. ¿Te estás metiendo al Discord de móvil? Ya conoce las... Ahora no sé usar Discord en el PC ni en el móvil. Si viste el regalo 63 de Alex, sí. Qué rollo. ¿Era ahí o era con Rosaria? No me acuerdo dónde era para encontrar a este... Estaba leyendo ayer cómo encontrar a este tipo. A Sigmir. Pero no me acuerdo. Te las debías de sentir de Alex. ¿Qué? Ah, sí. Le hicieron una regla 63 a Alex. Estos... Degenerados. Estos decadentes slots. No, no quería ir. Pache, este culpo. ¿Te me oye ahora mejor? ¿Un poco? ¿Te me oye mejor ahora? Ah, sí. Pero se me escucha a mí de fondo. No, no, no. T哥, estáis. SuMed. 군. Oye. Se me lo unutra. Lo hubo. Lo hubo. Lo hubo. Lo hubo. ¿Uda? Lo hubo. Lo hubo. ¿Tiempo? ¿Mataste a la bailarina? No, aún no. Solo he logrado matarla a una... ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? Ok. Eso es raro. No, 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 no... No le he ganado la... No le he ganado la... Cleansing Chapel. Ay, si era aquí. No le he ganado la bailarina. Por... No le he ganado la bailarina. 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 Dark Souls es un juego de esposas. Waifu Souls. La señora de los dedos también es otra. Ah, sí, por supuesto. Pero... ¿Quién ahí? ¿Nos vemos en todo? Oh, sé esa voz. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Es el asesino favorito de Dark? ¿Quién? 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 ¿Quién ha estado en un momento? 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 ¿Quién? No, cabrieron cebolla. Oh, mi arma... Ahí eres un granulito de canela muy puro. De verdad... ...el profundo... ¿Cómo se muere durante la batalla contra Jorn? Me voy a morir con él. Ah, Sigurd es un desastre. Pero... lo amo. No necesitas preocuparte con la armadura de mi esposa de armadura. Verlo bien si la armadura. Fue el mus... Hasta con el casco, pues. Mi armadura, no mames. Ahora... vamos a subir un poco de nivel. Estamos yendo por un... ¿Qué? Te han... te han botado un mensaje por... Ah, sí, sí. Bienvenido, Hospi. Muy bien, entonces toque a Higman. El típico de... Tritongue, Butthole. Tritongue, Butthole. Adiós, Ashen One. LOL. XD Ah, caray. Te da el interior. Te da el interior. Te pierdo. Te va a ver. Pero toca, la we... Toca. Y ya sé dónde está Ah, el asesino de Assassin's Creed Yo creí que el asesino de la edad real, no, sería hecho Supongo Me gustaría gustar un poco más el clásico de Altair O Altair Se me ve cara de que juego esos juegos para Casuales Y aquí está Seaguar Sergir Eres tan hermoso Cebolla Oh, 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 oh Oh, perdón, me... Debería haber deslizado Es bastante caliente aquí Bueno, bueno, ¿no ha pasado mucho tiempo? Es bueno verlo Sí No lo culpo por dormirse Cuando detrás tiene un montón de mujeres araña No, gracias I know Won't you join me for dinner I make a fine ester soup I've got some stewing right now Even we undead deserve a little normalcy From time to time And finally, upon this rendezvous Let us make a toast To your valor Long may the sun shine Es demasiado puro Lo dejo Perdiste tu oportunidad con Soler No la pierdas de nuevo No la pierdas con él And even with all that The profaned capital Home of Yorm The reclusive giant law That reminds me I have a grave promise Oh, sorry I'm afraid I've cast a cloud over things Well I'm going to have myself a little nap The only thing to do, really After a nice toast Y se duerme Lo amo Oh, Dios Voy a sufrir tanto Cuando vuelvo a morir Todos mueren Cuántas veces Cuántas veces Tienes que ver Morir a Sigwer Para sentirte mal Una Fue suficiente, ¿verdad? Bueno Vamos a matar al Pontificio Sullivan Jorn No Aún no, estoy listo Aunque Jorn es bastante fácil Lo del arma para matarlo Es de Demon Demon Souls Dios de las tormentas Voy preparando la canción De Randabout Para la escena Bueno A matar Ayer estuve aprendiendo Un poco De cómo curar a él Porque estoy ayudando a gente Es medio difícil Pero con un poco de ayuda Voy a poder ganarle Con una invocación Puedo ganarle No se te fuera a Sigwer Eh No, no A Jorn No, al ¿Cómo se llama? Trabajo El El que violó No, sí sé El que secuestró Al ¿A quién? Ah A esta mujer La Utrecht No, el otro El otro Sí Pero el secuestró Esta No olvidé su nombre Cuéntate que me Me da mucha rabia No poder jugar A Winnie Bear La baba negra Ándale No solo vivo Sino pateándole El trasero a Sullivan ¿Se te puede invocar Por duelo? Sí, ahorita Ah Ok No Vamos a invocar A un hermano del sol Y Vamos a invocar También a este tipo ¿Por qué? Porque soy un casual Y estoy invocando gente Ya he visto Porque has evitado antes ¿Qué? 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 Parece que hace una batalla fantasma suyo. Sí. Vamos a pelear. Está preguntando a alguien qué es. Me les voy a desconectar un ratito porque tengo que concentrarme en la pinche pelea. Espera. Está intentando encontrar la parte superior, ¿no? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pregunta que quiere la otra voz, obvio Y vamos en serio Manuel Pero Y se acabó de pelear Tienes, venga Hombre, esto tiene un... Muchas gracias Y toda la pelea invocada a un espectro ¡Es un Stunt! ¡Oh no! ¡El Pontifici Sullivan es un usuario de Stamp! ¡Tenete! 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 ¿La bailarina del baile boreal es optativa o qué rollo? ¡Oh Dios mío! Este es el lugar predilecto para los duelos ¿Deberíamos de hacer algo? Por cierto, tiene los DLCs Sí, sí tengo los DLCs Creo que la pelea final de uno de ellos son Jefes que son tres fáciles Ah, caray Ah, sí, ya sacó el... Es el del primer DLC Porque sé Que usa como arma la base Ya salvaron al soldado Cebolla Sí, ya está salvado Ah Nomás aparecen una vez Vamos a invocar a alguien para un duelo Te pregunto ¿Cuál es tu juego casual favorito? Ninguno porque yo no juego casual Vamos a hacer un... ¡Code con ex! Ah Bueno Vamos a empezar las invasiones ¿Qué pacto traigo ahorita? Sí, traigo el de Rosario Ok Ah, me invadieron Perfecto ¿Dónde estás, hijo de puta? Esa zona donde... Esa zona donde estás tú Usar para tu... Oh Déjamelo, saludo Casuar No puede O sea Utiliza sus estus Eso va en contra de las reglas del duelo Eso no es honorable Desu Dale con el spot Así pues dos pueden jugar a lo deshonorable Tienes que tener más el talismán de joy Para que no... Sí Sí El talismán de duelo Pero sí le estoy poniendo una chingada ¿Cuántos estus tiene? Todos Todos También es que... Esta espada es trampa ¿Lugar tu OP? Sí No para... No, le estoy... No para intentar hacerte par... Sí, estaba intentando hacerme parry, pero como que no podía. Vamos a impedirle. ¿Qué ha pasado? Es fácil. Para tan grande. Está ahí en plan. Pégame. Pégame. No sé hacer parry, así que... Pégame. Vamos a ver si no me toca... Pégame. Pégame, tú... Pégame. 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 ¿Dónde demonios estoy? A ver si no me toca un sujeto con muchos... Gente cuidándolo. Puedo esperar que se una a alguien más. O puedo tener la piedra esta... Si veo mucha gente, puedo tener la piedra que me devuelve a mi mundo. En caso de que... Eso siempre... La popa y le pegué el abanico. Un botón rápido en plan... No. No. A get the fuck out of here. Verbo y matarlos a todos. No ser una serra casual y matarlos a todos. Ok. Me va a ayudar alguien. Espero. Invadió un espíritu demente. Y esos... O ayudan... O... O te joden a ti también. O se ayudan a ti. Nomás que no lo encuentro. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Y luego si me muero... O sea... Voy a perder las almas bien lejos. No sé dónde estoy. No pierdas las almas, ¿no? ¿Eh? Oh, ya vi al otro... Creo que... Vales y te matan. Si te matan y pierdes tus almas. Así, lo han cambiado. No me gusta hacer. Ah, ya te vi. Ah, él lo mató otro. No sé. No te estaban esperando. Y yo estaba antes que como una arena. Que la gente va a pelear. Espera. Si mataron al dueño del mundo. Parece que... Ah, parece que estaba engañando. Estaba usando un anillo para hacernos creer que él era el dueño del mundo. El verdadero dueño del mundo estaba sintiendo y saludo. Alejo, Baltayas dice hola. ¿Tienes contraseña, Anis? No. Ah, al menos ya voy a donde... A donde me invoqué. A donde invoqué. Yo aún no lo que está pasando. O sea, que sigo... ¿Qué? Es que... El fantasma traía puesto el anillo... Que lo hacía ver como... El fantasma traía el anillo que lo hacía ver como... Sí, el típico anillo de... Sí, sí. El que lo hace ver. De ocultarse. El que lo ocultaba. Y el otro. Pero que listos, ¿verdad? No, tontos. Nada más que tengo que tener cuidado. Porque si este pendejo me mata. Ah, fuck. Estás pegando unos golpes de la... Sí, sí. Ah, hijo de puta. Usa. Usa el la... Dani. Pero, ¿qué hacía? Me mató el que... Se supone... Es un espíritu oscuro. ¿Qué haces? Bueno. Al menos me quedé con mis cosas. Sí. Aquí es el lugar... Más activo de PvP de todo el juego. Más activo que... ¡Tu madre! Creo que en el... ¿Qué? En el DLF, creo que pusieron una base de arena. Igual que en el... Pero, creo que igual que en el DLF, aquí pusieron una... Sí. Pusieron una arena. Pero... Pero sí. Ok. ¿Quieren pelear conmigo? Entonces voy a poner la contraseña para conectarnos más fácil. Tiempo creo que salió alguien... De la gente... Y así el caballero cebolla quedó olvidado para siempre. Pero lo salvé... No. Este no. No, de sí mismo. ¿Qué tal? A ver, vamos a poner la contraseña. Ya se la sabe. La contraseña como toda la santa vida es Dani. ¿Qué tal? Priscilia. No, pónganme. Oh, creo que es de duelo. Ah, sí, sí es de duelo. Vamos a hacer... Voy a hacer un duelo con esta... Con Vayne. Que sea la revancha del duelo del otro día. La verganza. La verganza. A ver si no falla el internet. Me dan ganas de sí... De no continuar aquí porque me siento abrumado por todo lo que representa... Esto. Ahí está. El señor Alejo está muy emocionado. ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿La soda de manzana? Sangre de mis enemigos. Sangre de mis enemigos. ¿Qué pedo? Y ahorita en la noche voy a estar vuelto loco aquí invadiendo gente. Oh, ahí viene. Aquí son las 4 de la mañana. Tengo que despertar mañana. ¿Por qué no me dijiste eso? No pasará. ¿Por qué no me dijiste que era las 4 de la mañana? Y me la ve. Eso es todo. Eso es todo, amigo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, todo, amigos. Vamos a invocar a Miltree porque él también quería duelo. Ah, trailer modredo. Eso es todo. Eres una b***o. Estás usando el lag. El lag. Tu favor. El lag a mi favor. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que conoces el lag? Como veis, ¿no? Sí, ¿tú crees que conoces el lag? Yo fui moldeado por él. Sufrí por él. Yo nací en el lag. Cuando me pusieron la fibra óptica, me pegó. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que el internet que traigo ahorita es de fibra óptica. Y nunca había... Violador del... What? Nunca había experimentado internet tan fluido. Ah. Vuelvo a poner la señal. Cuando pusieron fibra óptica en mi casa, me cegué. Oye, como un video de... Pense. El video que duró 20 minutos en renderizarse. Casi lloré cuando lo vi. Es hermoso. Eran 20 días. Antes eran 8 horas mínimo. ¿Qué quieres, Pan? Mr. Lagi, digo, Dani. Nada más terminar de renderizarse, tenía que pagar el ordenador para que no me estara a lo de él. Esta es mi espada de duelos. Está más que 10. ¿Qué es? Estas son los movimientos de la espada desde... ¿Cómo se llama? ¿Parecen Artorias? Sí. De los fanboys de Artorias. Ah, la hay un... Los maté porque dije... Nadie puede ser tan fanboy de Artorias como yo. Yo soy el auténtico fanboy. O te soy posers. De seguro no se sabe en ninguna de sus canciones. Claro. Seguro que no sabéis ni qué brazo tenía roto. Apuesto que ni saben el género de Sif. Eso es todo. Yo me tiré a Sif. Yo me tiré a Sif. Yo lo sé. Este... Creo que lo has matado ya, pero el tipo que luchaba antes era un fanboy de Artorias. ¿Quién? ¿Quién era el fanboy? Sí. Luchaste contra el un poco antes. Sí, pero cargaste. No. Oiga. Pero me gustan los movimientos de arma porque es súper... Es que el lag a lo mejor es por aparte de la conexión de estos chavos. Y... Y de que yo estoy sosteniendo el chat con Manuel. El... La transmisión de Twitch y el juego al mismo tiempo. Tampoco no pidan maravillas. O sea, está chida la compu, pero no. No le pidan hacer magia a la pobre. Dani, ¿piensas algún día subir algo de Sonic? Ja, ja. Pobres niños. No saben que tengo un video de Sonic en el horno ya para mañana. Ah. Falló la invocación. ¿Vas a hablar más de cómo Sonic está? Voy a hablar de por qué Sonic... ...por qué odia a Sonic. Lo odio y lo amo. Lo odio y lo amo al mismo tiempo. A Roche. Tienes... 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 Hoy sí. Es la típica... Almohada esta. Cuerpo con el Sonic. No. Ya cambié de waifu de Sonic. Ahora es... El... Ahora es caderaso. No, es el mapache. ¿Cómo se llama? La que sale en Sonic Boom. Ah, sí. Que es amigo... Que es como... Parecida a Nackiel. Sí. La nueva. The Badger. Ya lo invoqué. Artorias contra sus famebots. Tengo que... No veo la serie, pero... Veo la serie simplemente por lo... ¿Por qué? Por los memes. Ah, sí. Es que están bien pesados los memes. Tienes... 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 Sale Shadow y dice el... Ah, sí. Que dice que... Pero es tan cool y edgy. Y edgy. Eso estuvo bien. Eso sí estuvo bien padre. Es que es tan cool y edgy. Y es el último episodio de... Esa temporada. Sí, a lo mejor me la veo un tron día. También vi el... Hablando como por radio. Dice... ¿Roger? ¿Quién es Roger? Es el de Sonic. Se refiere a mí. Pues la voz se llama Roger no sé. Ah, sí. Ah, sí. No, y no. Justin Bieber. ¿No lo viste? No, no lo vi. Que era... Que era un castor. O sea, pero se llamaba Justin Bieber. O sea... Literal. Ya, ya. Muy bien. Me ganó. Ya se le quitó la espinita de que no me podía ganar. ¿Qué estás diciendo? Eres furry. Furry. Sabes lo que... Muy buena, muy buena. Me ganaron. Ahora vamos a rescatar... Vamos a seguir... Si quiero hacerlo de Jorn. No sé. Jorn realmente es fácil si no sigues para del fondo. Ok. Una más y ya seguimos con la historia. Y... Por cierto... Por desgracia en mi... ¿El qué? En España no hay ningún restaurante Wendy. Ah... No puedo ir con mi waifu. Si hay Wendy's allá. Por aquí no he visto ninguno. Ciudad. Es que aquí... Donals y... Aquí hay dos. Hacer tríos. Tengo que tener más cuidado con el... Controlar la estamina. No te salvará. La estamina no te salvará esta vez, Dani. Vámonos a un lugar más abierto. Nada. Ya veo por qué lo volvieron aquí. Escena de duelos. O sea, está bien padre para los duelos. Puedes hacer algún ataque en caída si te pilla alguno por debajo. Sí. Y deja tú eso. O sea, está bien cerca de una hoguera. Entonces, si te matan o algo así... Pues, luego, luego te devuelves por tus almas y sin arriesgarte que te maten o algo así. ¿Cuándo te maten? ¡Ah! ¡Candubi! Ya me ganaron. Ya ven que no soy invencible. Perdón. No, no es... No es lag el poder. No. Son. Ahora, vamos a seguir la historia de Sigwears. Porque ya le puse ese título al... Ay. Ya le puse ese título al... También. Al stream. Gracias. Así que vamos a ir a matar a Joran. ¿Lo vas a ir a matar a Joran? Al soldado se volvió. 20 minutos. Salvando al soldado Cebolla. Cebolla Kun. Matar al... Al que? Joder. Ok. Retiramos con la historia. Fue divertido, fue divertido. Cuatro peleas. Cuatro, cinco, no sé. Pero sí gané varias. Tú no subes los... O sea, resúbelos. Los tengo archivados, fíjate. Pero no los... No los divergo. Súbelos, que estás perdiendo visitas. Estás perdiendo partner. No, al contrario. Creo que me hacían... Porque sí los subí un tiempo, pero creo que me hacían perder visitas. Porque la gente, pues no sé, como que creía que... De hecho, llegaron a decirme, ya nomás estás haciendo streams y quién sabe qué. Y lo digo, pues no, carnal. He estado subido. Solo estás por el dinero de los anuncios. Sí. Sí. La verdad, eso es la única razón por la que lo hago. Si apenas hay anuncios, hombre. Ya sé. Por cierto, chicos. Acordaos de donar al Patreon de... Ay, ya sé. Acordarse de meterse al Patreon de Talkin Media. Donde con tan solo un dólar al mes. Dáis la tier de cien dólares. Eso se merece. Fotos privados. Como, ¿sabes quién sí hace eso? ¿Quién sí hizo eso? Este... Rebel Taxi. Pan pizza, pues. Sí. Su... Su... De dos mil... O de cinco mil dólares, creo. Es eso. Madre mía. Que, o sea, que si llega a tener... Dos mil dólares, eh... Cinco mil dólares en Patreon, revela su cara. Ya tiene que ser feo para que merezca la pena. Buenas noches y suerte con el directo, dice Gatey. Gracias. Gracias por venir. Gracias por venir a ponerme una chinga. Escribido. ¿Algún video futuro que te entusiasme en el futuro? El de Sonic estoy... El de Sonic estoy... Estoy viendo a ver cómo me va. ¿Pero vas a hablar de tu colaboración con Dayo? Ya sé. La colaboración con Dayo que nunca va a pasar. ¿Pero vas a colaborar con un montón de... ¿De artistas? Cuando Dayo colabora con artistas y no contigo. Tú los dibujos, eso que hace ahora. Sí. Ahí está. Super bien, pero en la cara que sea tu logo. Ya sé. No, pero... Ya contaste la mafia rusa para que te protejan y para que... ¿Para qué querría la mafia rusa que me proteja? Si tengo a mis amigos de la mafia española. Ok, ya encendí esta hoguera. Dice... Fui a cenar. ¿De qué me perdí? De unos velos. Unos velitos. Ahora estamos continuando la historia de Joram el Gigante. Oh, vaya. Ya no hay más para acá. Ah, por el video de Sonic dicen que me van a matar. Pues que me maten. ¿Qué tiene? ¿De qué van a...? Al menos esperaba que insulte la franquicia que os gusta. Ya sé. No, oye. ¿Qué me maten? Pues... Ahí está el dulce, dulce regalo de la muerte. ¿Por qué no? Mientras mueres y... ...por tu boca. Mi vida. Qué raro. Además, todo el mundo sabe que... ...tú con Sonic eres un... ¿Eres qué? Tú eres un dere con Sonic. Ah, sí. No me gustes. No es que me gustes. ¡Fuck! Muy varonil. ¡Cállate, pendejo! Me dice pipí. Soy un macho. Soy un macho peludo. Ah, te has encontrado con los... Me asusté... Hay varios de esos, ¿eh? Aviso. ¿Sí? Sí, sí. Hay varios. Ok. Ok. Para no asustarme ya. Cambiar título a Outlast 2. Outlast 2. Ni idea de qué son esos, pero... ...se que va a doler si me pegan. ¡Ah! Acabas de... ...hacer un sumario del... ...del 90% de los bichos de Dark Souls. ¡No sé qué! ¡Fuck! ¿Por qué me bajó la vida? Calamare ese. Eso puedes decir del 80% de los monstruos de Dark Souls. ¿Por qué? No sé qué es eso, pero... ...no me da confianza. Y se... Creo que no le gustó. Creo que no le gustó. Acabo de ver el streaming. ¿Te has comido? Por favor, hombre. Me parece nuevo. Ya sé, ¿verdad? Me caí directito en la trampa. Me ha dado monstruos, gigantes y demás. Y te... ...por un par de antes. Bueno, vamos a devolvernos a la hoguera. De gusano. Hombre... ...híper rico. Pero es que te digo, estuvo... ...estuvo bien estúpido. Así que... Oh! Ahí se ve que... ...que hay una trampa. Voy a caer directo en ella. Un objeto justo al lado. ¿Viene una cordillita? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Sale... ...o sea, sale como... ...alguien sano en Filadelfia. ¡Ándale! ¡Muere! ¡Dani muere! ¡Dani muere! ¡Dani muere! ¡Dani muere! Bueno, yo sé que está aquí en la mazmorra de... ¡Dani muere! ¡Dani muere! ¡Dani muere! Te mató... ...la bola esa de esqueletos que va subiendo. ¿Cuál? Una trampa es como una bola de esqueletos que va subiendo y va... Ah, sí. Te la perdiste antier. Que la esquivas en plan... ¡Ja! Soy demasiado listo para ti. Ajá. Ahí está. Toma la cara. Puedes ir a la... Puedes ir a luchar contra el... ...hombre se llamaba el hijo de... ¿Qué? Se te corta un poco. Eh... Que sí, luchaste contra... ...también llamado el hijo de Wing. Ah, no. Todavía no he peleado contra él. Taba falta, creo. Es de los jefes que... Es opcional. Sí, es opcional, pero es final, ¿no? O sea, es ya del último. Oh, ya veo. En el chat pone... Esa bola solo mató a nuestros timparos. Tomaron y... Te baja la vida ese tipo, entonces. Fuck. ¿Te ha pillado uno de esos con el... ...fuego? Sí. ¿Qué tal? No, yo te he susurrado. Propiedad. Propiedad. Te he marcado, ¿verdad? Te he marcado, pendejo. Ok, ya veo cuál es el chiste de estos enemigos. Fuck. Ok, es... ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué clase de magia negra está usando para bajarme tanto la vida? Se llama tener más nivel que tú. Eso no creo que afecte. Ahí está. Fuck. Se me olvidó que era este. Cuando hablas todo de bajarte un montón la vida, tienes que ir a por él. Ya sé. Ok, ese es un mito feo el que me hace eso. Ah, sí, se te pasa el rato, ¿no? Si, tal. Sí, sí. Pero es peligroso porque... Otra vez casi te pillan todo de la trampa. Es que estaba más concentrado en este, güey. Fuck. Yo también colazo. Ok, vamos a ver si hay una forma. Ah, fuck. Tengo que esperar. Ahí está. Fuck. Sí, mejor que cuando te bajes la vida, siempre te vayas a por el córreo. Pues sí. Bueno. Trata que no te pueden matar. Ah, acá hay más. Oh, no. Ahí hay otro. ¿Por qué? Yo sé que me... Guay, ¿qué he hecho para parecer eso? Con esa alfa gigante estás haciendo... Ah, damn it. No, estás un putero de vida. Bueno, no. Las cartaredas te matan con el contacto visual. Oh, no. Te matan con el contacto visual. Oh, ya veo. Yo creí que era el lomito. Porque eso me hace mucho sentido. Espera, no. Dark Souls no tiene sentido. No viste esa animación. Nada tiene sentido. No viste esa animación de Plague of Gripes. Sí, ¿o no? Ah, cobarde ya. La de... La que dice... Parece que el mundo está más interesado en hacer referencias a versear que tener... Que ser coherente. Que les dice la primera flama. No, este... Parece que el mundo está más concentrado en hacer referencias a versear que en tener sentido. En el que dice la segunda flama. Es decir eso. Al final de hacer gas. Literalmente... ¿Qué? Que... Al final de hacer gas. Que... 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 Ah, ¿dónde tengo la antorcha? Antorcha, antorcha, antorcha... Vea un youtuber... Estaba pasando el juego con una antorcha. Ajá. Sol... Me acusaba contra... ¿Tiempo? Ahí está. No, no, no... F*** F*** Vá, no, sí. F*** 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 Entonces... Ni idea de cómo moverme por aquí Entonces aparentemente Las carceleras te echan mal yuyu Y por eso te pueden matar Con la mirada Ahí está Listo Si me echan mal yuyu Uh-oh Bueno Fuck Mucho mejor Un recuerdo de algún video Yo no estaba en una TV Un yoyo en una celda Qué sorpresa ¿Qué pedo? ¿Cómo me muevo por aquí? Ah, creo que ya sea donde tengo que ir Ah, fuck Y ya se habéis llevado protección Ah, que me volví a perder los pinches Digo, voy a dar Y no hay nada aquí Ni idea de qué estoy haciendo Dani sabe protegérselo solito, sí Como estamos viendo Como estamos viendo Si cierto, gracias, el espadón se puede imbuir con fuego Y esto Tengo muy poquito fuego, pero pues Vale la pena utilizarlo ¿El espadón ese no es el de Win? No, es el de Artorias Digo, el de Gods Es su contra Artorias, Gods ¿Hay diferencia? Es lo mismo Es lo mismo No, pero si es la referencia a Berserk La referencia diaria a Berserk Dragones Casi Para llamarse una espada Está hablando de su espada Oh, Artorias ¿Por qué nunca me diste tu espada? ¡Fuck! 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 Me estoy empezando a cansar ¿Sabes? Debería ponerte algo de armadura contra... ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! ¿Armadura contra qué? ¡Fuego! Sí, voy a detener armadura contra fuego A ver... ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Ok, fuego Creo que... La de Artorias es la que más trae contra fuego Oh, no ¡Fuck! Como debe ser Vamos a hacer las cosas a mi manera No puedes comprar el espada de Artorias, ya lo traigo Ya lo traigo, pero... No lo estoy usando Aunque tal vez debería, está muy chiquito el lugar y... Ahí está... Ahí está... ¡Para la gigante! ¡Qué tontería! ¿Dónde dejaron mi...? Aquí está... ¡Listo! ¡Uff! Se ha notado demasiado que está haciendo armas ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Está más parm... ¡Oh! Me dieron el arma de ellos A ver, vamos a ver Ah, ya veo ¡Fuego para hacer marracoas! Sí Hierro marcador De marca usado por los carceleros de las mazmorras de Irathiel Toca al enemigo con la punta ardiente para infligir daño a fuego Y evitar la curación con estos... ¡Oh! Es una buena arma Se podría usar en PvP para los que se curan Ándale Para los marigas que se curan ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuego! 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 ¡Ah! Mucho está sección del juego, ¿eh? ¿Eh? Está mucho está sección del juego Sí, está... Está intensa ¡Fuego! Ya me volví a infectar de los pinches parásitos ¡Qué chingados es esto! ¡Qué chingados es esto! ¡Qué chingados es esto! Llave del fugado... O, ¿qué? Ok Joder Ese pobre... ... no te estaba haciendo nada ¿Dónde me curo? Un aviento grande de titanita Una puerta por ahí cerrada que seguramente se hará de la llave Y busca Ah, qué buen intento Ah, ya se me quitaron Ok Vaya, los desarrolladores dijeron Vamos a crear el nivel más estresante posible Insisto, ¿qué me pasa con esas cosas? Esto no ha sido infestada Ah, pues sí Cierto, tienes un muy buen punto La ciudad infestada fue peor Qué pena es En todos los juegos de arsolo siempre hay un sitio con veneno Ah, sí, ya lo pasé ¿Plan, por qué? Tuber, creía que eramos amigos Miyamoto, ¿no? O Miyazaki Es que lo que tú no sabes es que amenaza a sus... Amenaza a los artistas y a los programadores Con un látigo Si no pones una zona de veneno aquí Voy a matarte a ti y a toda tu familia El juego está bien, pero no hace falta veneno Pero Miyazaki Pongan un pantano o los mato Pero Miyazaki, usted no hacía películas Que ponga ¿Ustedes hacía qué? ¿Qué? Voy a perder tu sitio ¿Qué son estas cosas? Me dan asco Están feas Y sufren cuando se mueren Y suele pasar cuando te matan Es que hay unos que no sufren cuando se mueren Porque ya están muertos por dentro Como yo Suertudos Suertudos A ver, David, ¿qué te ha dicho? Correr detrás de un lagarto de titanita No suele ser una idea Es fácil ¿Dónde estás? Pero brilla Pero brilla ¿Dónde estarás? Sí, güey Sí, güey ¿Dónde está? A ver, vamos a ver Creo que está cerca ya de la zona Sí, ¿verdad? Ah, es que hay Hay ratas Entonces ¡Ah! Caí en una emboscada De nuevo ¿Tú? Con lo precavido que eres Uy, sí, burlate de mí Más adelante Se va a dar la tinta y ve a cajita Y se aguanta con un palo a un lado Y abajo ¿Qué? ¡Un objeto! ¿Cómo estuvo ese? La trampa Que es un Pero algo Así nomás Es un palo puesto así Con una almohada de anime Oh, mira Anime Con Soler Ok Este es un mímico Soler es el Es el husbando Para Qué buena Se les puede hacer backstab A los mimics No Pero se les puede pasar Entre las piernas ¿Quién cae? No, deja tú Aquí aparte Los mimics Son de otro color Oh, un fragmento de estos Es que bien Qué bueno que lo maté Aparte aquí Los mimics Son de De otro color ¿Qué pasa hace tiempo? Eras mimic Ojo Oh, joder Oh, joder Oh, joder Oh, joder Oh, joder Son cuatro Tengo esperanzas de que Joder Joder Si me alcanzo De que tienes esperanzas Mediatra Soul, pero como los videos de Proof, con Orca sobre el Outre viviendo en un p***. ¿Son un chingo? Esto es... ¿Por qué hay tantos? ¡No voyas! ¡Ah, f***! ¿Qué haría, Artorias? ¿Qué haría, Artorias, ahorita? ¿Qué haría? ¿Maldecir al abismo, probablemente? ¡Manus! ¡Manus! ¡Oh, no! Está metiendo su abismo en catacumbas. ¡Oh, no! ¡Está metiendo su abismo en mis catacumbas! Espérame aquí, Sif. Este bar está lleno de violencia urbana. ¡Ah, sí! Este escudo te protegerá de la violencia urbana. No, pero ¿qué tal? No, pero ¿qué tal dice? Ahora, deséame suerte. Voy a rellenar el... La cavidad humana de... No, la... No, la... ¿Cómo se dice? Ahí voy a rellenar la cavidad humana. Que la voy a rellenar... La humanidad. Sí. ¡Holy! Papá... He perdido los anales de la historia ahora. Y tu disco de la ja... Fuera de mi casa... Que le dice... Oiga, señor gigante, ¿puedo pasar? Fue con sed y... Fija, ¿qué problema? Señor gigante... Señor gigante... Señor gigante... Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si intentamos matar al señor gigante? Probablemente... Debería buscar... Pondremos... ¿Qué? Pondremos esas palabras en tu lápida. ¿Qué es lo peor que podría pasar? No, lo que voy a tener que hacer es ir a... Es buscar otra fogata porque... No puedo enfrentarme al señor gigante y tener que recorrer todo lo que acabo de recorrer. El señor gigante estaba durmiendo de pie. ¿Quién duerme así? ¡Demonios! Bueno, mientras el señor gigante no se despierte... Ok... Bueno... Ya estoy seguro del señor gigante. Literalmente despertar un gigante dormido. Siempre es una idea. ¿Quién en su sano juicio haría eso? Y el Dani poniéndole petardos al... Había que ser muy estúpido para hacerlo y... Corta la cámara. Dani despierte un gigante. Ah... Alwisoni en Filadelfia es un regalo. Los memes de Alwisoni... Todo bien. Todo bien. He visto pocos memes suyos, pero el de... No sé lo suyo, pero el me... Del título, siempre. Ah, sí. El del título es el mejor. Oh, no. Bueno... Uno que era de... Con Yosuke. Ah, sí. Plan... Esta con Ronald. ¿Quién podría salir mal? Esa de Ronald sal... Ronald deshaces... Ronald se queda sin casa. No, 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 no... Ahhh... I'm... Trampa... Este es el mímico. Llave de la celda. Ya encontré la llave para liberar a Sigvir. El mímico. Ah, fuck. Bueno, a huir, a huir, a huir, a huir. Fuck. El héroe de nuestra historia. El héroe de nuestra historia. Ay, muy bien que te encanta cuando lo hace Joseph Joestar, yo nomás. No estoy huyendo, estoy... Estoy cayendo con esto. Esa técnica secreta de los Danis. De los Danis. Es la técnica secreta de mi familia al correr como... Parece que estoy corriendo como cobarde, pero no. Tu avatar es una gallina. Sí. ¿Este lagarto es persistente? Me persiguió bastante. Ah, bueno. Voy a desconectar el stream un segundo porque voy al baño. Voy al baño un segundo y ya vuelvo al stream. Tus fans merecen escuchar todo lo que pasa. Todo lo que pasa, ¿no? Ahí vengo para el baño. No. No.